¿Qué tal? Muy buenos días, son las 7 de la mañana, las 7 en punto, la temperatura en Piedras Negras, 28 grados en tiros, gracias a Dios, ya es viernes, bendito sea el señor, ya es viernes, inicio del fin de semana, espero que le vaya a usted muy bien, hoy nos levantamos muy temprano con música, todo lo que da, porque en el estadio pusieron un musicón desde las 4 de la mañana, bueno, afortunadamente hay quienes nos levantamos temprano, pero hay otros vecinos que no, ya le tendré información del tema, 7 con un minuto, ayer hablando de música, el día de ayer corrió por redes sociales un boletín sobre la salud de Gerardo Sandoval, el ícono nigropetense que alcanzó la fama, que puso el nombre de Piedras Negras en la cima a nivel nacional y que lamentablemente sufrió una embolia, un derrame cerebral y lo ha postrado y está delicado, está estable pero delicado y ayer emitieron un boletín sobre su estado de salud precisamente, nos queda claro que Gerardo Sandoval, como bien lo dice el boletín, estará fuera de los escenarios por un prolongado tiempo, ya le tendré los detalles precisamente de ese boletín informativo. El día de ayer, en la vecina ciudad de Golpaz, una joven de 21 años apuñaló a su novio de 17 y quiso darse a la fuga y fue detenida, le tengo toda la historia. Continúa la investigación en el tema del bebé de tan solo 6 meses que murió en su domicilio, la PRONIF investiga de todo, está investigando si hubo omisión de cuidado, si hay signos de violencia en el menor, qué fue lo que pasó con este pequeñito de 6 meses que lamentablemente fue encontrado sin vida. Hoy también aquí en el foro de Red 12 vamos a hablar sobre la migración, hay una población flotante de 300 a 400 migrantes y obviamente las autoridades siguen trabajando en el tema pero es una labor incansable, hablaremos del tema migratorio en el foro, hablaré también de los golpes de calor y qué podemos hacer como padres de familia para evitar que nuestros hijos tengan un golpe de calor o nuestros padres de familia. De esto y mucho más hoy en Red 12 los hechos a detalle, 7, 3 en la mañana, 28 grados la temperatura, nosotros ya estamos listos y en viernes sabes qué, así comenzamos. Confianza, precio y calidad, en Pemex se encuentra eso y mucho más. Confianza, precio y calidad, en Pemex se encuentra eso y mucho más. Pemex, tu estación de confianza. 7 de la mañana con 4 minutos, señoras y señores, gracias por estar aquí con nosotros en Red 12 los hechos a detalle, ya es viernes casi pincena y el día de hoy tendremos un día completamente soleado, despejado y además más caliente que ayer porque la máxima será de 40 grados, cielo despejado como les comentaba sin pronóstico de lluvias y ráfagas de viento que pueden aumentar hasta los 35 kilómetros por hora del día, mientras que por la noche se puede esperar una mínima de 26 grados, que el cielo continúe despejado y ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los 40 kilómetros por hora. Ya en estos momentos nos encontramos a 67% de humedad, ráfagas de viento que alcanzan los 11 kilómetros por hora y la temperatura actual en los 28 grados centígrados. Para el día de mañana, sábado y domingo la máxima será de 39 grados, mientras que la mínima se mantenga en los 25 grados, mientras que lunes máxima de 39, la mínima en los 26, martes mismas cantidades, máxima de 39, la mínima en los 26 y para el miércoles mitad de la próxima semana la máxima puede alcanzar hasta los 40 grados, mientras que la mínima se puede mantener en los 26 grados centígrados sin presentar actividad de lluvia. En Acuña, cielo completamente soleado, máxima de 39, la mínima en los 26 grados. Jiménez, máxima de 40, la mínima en los 26, sin comandante de examinas, máxima de 39 y la mínima en los 25 grados, sin pronóstico de lluvias mismas. Condiciones climáticas para San Antonio, cielo completamente soleado, máxima de 100, la mínima en los 77 Fahrenheit. Ubal de cielo soleado, máxima de 102, la mínima en los 75 Fahrenheit y aún más caliente Carrizo Springs, completamente soleado, máxima de 105 y la mínima en los 77 Fahrenheit, sin presentar alguna posibilidad de lluvia, así que por favor no baje la guardia con los calores que ya se están presentando, recuerde hidratarse constantemente, usar protección solar en cara y en cuerpo y si tiene que salir, por favor, que no se le olvide su paraguas. Hasta aquí con la información del pronóstico del tiempo, te agradezco mucho que me hayas acompañado. Mi nombre es Janet Magadán, quédate aquí con nosotros en Red 12, los hechos a detalle. Confianza, precio y calidad. En Pemex se encuentra eso y mucho más. Confianza, precio y calidad. En Pemex se encuentra eso y mucho más. Pemex, tu estación de confianza. Ya son las 7 de la mañana con 6 minutos y la temperatura en la ciudad de 28 grados centígrados. Bendito sea el Señor, ya es viernes 29 de julio, agonizando. Oye, yo no sé cuánta cantidad de memes hay para Julio Iglesias, que ya llega el 4 de julio. Y ahí ponen a Julio Iglesias haciendo un 4. El 24 de julio y a Julio Iglesias cargando un 24 de cheve. Agonizando Julio y ponen a Julio Iglesias postrado en una cama. Bueno, ore Julio Iglesias, en fin. Pero bueno, está agonizando ya el mes de julio, entraremos de lleno al mes de agosto. Y ayer platicaba con unos amigos sin agraviar sobre el tema de las ferias, ¿no? La feria de San Buena, la feria de otros municipios, de Saltillo, de Torreón de Monclova. Bueno, y Piedras, ¿por qué no tiene su feria? ¿Por qué no tenemos nuestra feria? ¿Dónde? Ahora, en el supuesto caso de que tuviéramos una feria, ¿dónde se haría la feria? Porque ya no está la explanada de la Feria del Sol, ¿te acuerdas tú? ¿Dónde se haría la feria? Pero, ¿por qué no tenemos una feria nosotros? ¿No? Fíjate, tiene San Buena, donde se presentaron los dos carnales. Está Monclova, está Saltillo, Cuatro Ciénagas, ¿no? La banda MS se presentó recientemente, este, no, bueno, mesas de 14 mil pesos. Qué bárbaros, en VIP, pero bueno, esa es otra cosa. Hay ferias. ¿Por qué nosotros no tenemos una feria, eh? Pregunto, es pregunta, no es reclamo, es pregunta. ¿Por qué no tenemos una feria? 7 con 8 en la mañana, me acuerdo del profesor Vicente Esquivel, que en paz descanse, que decía, cuando usted haga una pregunta, hágala como pregunta, ¿por qué no hacen una feria? ¿Verdad? 7, 8 en la mañana, lo recordamos con mucho cariño. 7, 8, temperatura en los 28 grados centígrados, 8, 7, 8, 1, 22, 22, 22, nuestro centro de mensajes, espero por supuesto el suyo. Bueno, ¿por qué no tenemos feria, eh? Me interesa el tema, está bueno. Es fin de semana, 8, 7, 8, 1, 22, 22, 22, nuestro centro de mensajes, felicitaciones, reclamos, invitaciones, ¿por qué no? Es fin de semana. También tenemos una página en el Facebook, que es la siguiente, Programa Super Channel 12, ahí está la página, escríbanos, compartan con nosotros su comentario, en qué parte de Piedraneras nos está viendo, en qué parte de Coahuila o de la República Mexicana, a lo mejor pasamos la frontera, ¿dónde nos ve? Programa Super Channel 12. Y también nos escuchamos a través de Recuerdo 96.7, porque escuchar es volver a vivir, y ahí se encuentra Isis, ahí se encuentra Edith, ahí se encuentra Elías Oria, que es el capitán en jefe del barco de la 96.7, recuerdo. 7, 9 en la mañana, leo sus mensajes, dice uno de ellos, oye Héctor, Sergio, muy buen día, no sé si me puedes apoyar, ya sea reportando, decirme, ¿de dónde puedo reportar este cableado que cada día se encuentra más colgado y puede provocar un percance automovilístico? Ya que de noche no se mira y nos envía una serie de fotografías, ¡ah caramba! Sí, efectivamente, es un cable que está pendiendo como si fuese para saltar la cuerda, y no se ve, tienes mucha razón, este, es en Acoros, Calla Guanacaste, en Acoros 2. Ahorita le digo a Chava que se eche una vuelta. Héctor, Sergio, buenos días, oiga, quiero preguntarle si para inscribir para las becas se necesita llevar al alumno o nada más al tutor. No, si tiene que ir el, 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 si es menor de edad tiene que ir usted o el tutor. Si tiene que ir, si es mayor de edad ya puede ir la persona sola. Que tengas un excelente viernes, inicio del fin de semana, que la pases de lo mejor. Gracias. Hola, buenos días a todos en Red 12 y saludos para la hermosa Janet. Ahorita le digo porque ya se fue. Otro mensaje más, nos dice, hola, muy buenos días. Oye, ¿qué pasa? Se escucha mucho ruido. Es, son las pruebas de sonido, porque me parece que va a haber un baile. Y son las pruebas de sonido que están haciendo. Desde las cuatro y media de la mañana, cinco, ¿no la muelen, hombre? Alas ayer en la tarde. El arrastre que sea antes, el arrastre se le dice cuando llegue el equipo de sonido. Empiezan a hacer todas las conexiones y todo esto, ¿no? Pero bueno, 7 con 10, vámonos a la portada del periódico Zócalo, que en Coahuila no se lee el periódico. En Coahuila, ¿qué es lo que se lee? Se lee el Zócalo. Oye, esa es la portada del día de hoy, portada que leemos juntos. Piden a migrantes no arriesgar la vida. Jason Owens, fíjate, yo no sé si usted lo ha percibido, pero los elementos de la Border Patrol, como que se han hecho más sensibles al tema. El jefe de la Border Patrol, Jason Owens, que estuvo ayer aquí en Eagle Pass y que Elisario Barra trae la nota, le pide a los migrantes a no arriesgarse. Hicieron un simulacro de varias situaciones por las que atraviesan, sin duda alguna, los migrantes. Una persona que se está ahogando, otra persona que está dentro de un tráiler, etcétera. Para ejemplificar y que los migrantes lo vean de todo lo que pueden, el riesgo que corren al momento de intentar meterse ilegalmente a Estados Unidos, o ingresar, que es el término correcto, ¿no? Sobre todo cuando hay niños de por medio o personas de la tercera edad. Y luego acá de este lado se registran casi 4 mil para becas con todo. Ayer lo comentó aquí en el foro de Red 12 Jessica Velázquez, son 3 mil 700 personas las que ya están inscritas en las becas. Hoy es el último día de las becas. Hoy concluye la inscripción o el registro de becas. Acuérdese que el hecho de que usted se inscriba no significa que en automático se la van a dar. Entra en un estudio socioeconómico y posteriormente en la primera semana de agosto le van a decir quiénes aplican y quiénes no. Y en la segunda semana de agosto, en primicia, lo dijo ayer aquí Jessy, se van a entregar las becas primarias, secundaria, prepa, universidad. Así lo dijo ayer. Y luego el tema de Gerardo Sandoval que recibe un tratamiento después de una embolia, porque mucha gente que dice le dio un embolio, no es con A, embolia. Embolia a nuestro buen amigo Gerardo Sandoval. Quieren ley seca en los estadios. Imagínate tú el Estadio Corona sin Cheve. No, imagínate tú un clásico sin Cheve. Va a estar difícil porque al final del día son los que pagan, son los que patrocinan. Pero bueno, está en veremos. Los rafaguean a menor en Texas, cero tolerancia a la discriminación, dice el gobernador. Ya serán chuecos con segundo módulo Repube. La próxima semana tendré aquí Héctor Miguel García para hablar del tema de esto y mucho más hoy en edición 20.564 de nuestro periódico Zócalo. Es momento de las efemérides, el maestro Tochover Gutiérrez con todos los detalles. Maestro, adelante. ¿Qué tal, amables amigos? Un gusto saludarles. Hoy, último día hábil del mes de julio porque hoy es viernes. Así que, las fechas para usted las tenemos ya listas a partir de 1980. ¿Qué pasó en ese año? El gobernador del Estado, profesor Oscar Flores Tapia, anuncia en Piedras Negras la erección de una estatua del general Manuel Pérez Treviño, quien se colocará en una glorieta del cruce de la carretera federal 57 con el nuevo libramiento, que también llevará el nombre de prestigiado militar y político coahuilense. En 2005, en sesión ordinaria de Cabildo, se aprueba la concesión a la empresa Transportes Internacionales de Pasaje S.A., que en el vecino estado de Texas operó como ABC Charters para que funcione entre Piedras Negras e Eagle Pass, quedando pendiente sólo la autorización del costo del pasaje. En Coahuila, en 1878, es hecho prisionero en Cuatro Ciénegas el general Mariano Escobedo. En el ámbito nacional, en 1936, se funda el Instituto de Preparación del Magisterio de Enseñanza Secundaria, que 10 años después cambió su nombre por el de Escuela Normal Superior. En 2010, en el municipio de Zapopan, Estado de Jalisco, en el área metropolitana de Guadalajara, se inaugura el Estadio Omni Life, con un encuentro amistoso entre los equipos de fútbol Manchester United de Inglaterra y las Chivas de Guadalajara. Es, en la actualidad, el sexto estadio con mayor capacidad en México, detrás del Azteca y el Olímpico Universitario de la Ciudad de México, el Jalisco de Guadalajara, el BBWA Vancomer de Monterrey y el Cuauhtémoc de Puebla. Con el objeto de conservar el felino más grande del mundo, en 2010, en San Petersburgo, Rusia, se declaró el 29 de julio como el Día Internacional del Tigre, cuyas seis especies actuales están en peligro de extinción. Para Red 12, Otto Schobert. México necesita ideas de futuro, alternativas de futuro, y esa es la razón por la que obtuvimos triunfos electorales en Guadalajara con Pablo Lemus, en Monterrey con Colosio, en Jalisco con Enrique Alfaro y en Nuevo León con Samuel García. Nos consolidamos como la tercera vía que necesita México. ¡El futuro es naranja! Movimiento Ciudadano El Senado de la República convoca al premio al mérito literario Rosario Castellanos. Las propuestas deben hacerlas instituciones y organizaciones reconocidas en el ámbito de las letras. Hasta el 31 de julio de 2022. Pueden postular a escritoras y escritores destacados con obra escrita en español o en alguna lengua originaria de América Latina. Consulta las bases de la convocatoria en www.senado.gov.mx. Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura. Cada minuto de cada día, la Marina custodia y protege lo más valioso que tenemos, nuestra gente. Con el Plan Marina, trabajamos sin cesar en la prevención, auxilio y recuperación en caso de emergencias o desastres naturales y ambientales. Así, cuidamos tu bienestar y la riqueza de nuestros mares y costas para conservar el presente y el futuro de México. La Marina cerca de ti. Secretaría de Marina. Gobierno de México. A las siete de la mañana en punto, inicia la primera edición de Radio Zócalo Noticias, periodismo de verdad. Análisis, crítica e información de Piedras Negras, Ciudad Acuña, Eagle Pass, Del Río, Cinco Manantiales y Región Carbonífera. Con los periodistas y comunicadores, Armando López Capetillo, Efraín González Hernández, Manuel Rodríguez Muro, Carlos Desmoc Saso y Paloma Vega González. Radio Zócalo Noticias, periodismo de verdad. El gas más seguro, el gas natural. Con Agas te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las veinticuatro horas, los trescientos sesenta y cinco días del año. Teléfonos de emergencia, siete ocho dos cero cero ochenta y cinco y siete ocho dos veinticinco cero cero. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, con Agas. Siete de la mañana ya con diecinueve minutos y la temperatura en la ciudad es de veintiocho grados centígrados. ¿Cómo amaneció hoy, eh? ¿Cómo le pinta el fin de semana? ¿Ya tiene usted un plan? ¿Qué va a ser el fin de semana? ¿A dónde va a ir? ¿Se va a quedar en casa? ¿Va a recibir a la familia? ¿Le va a poner atención a casa? ¿La va a pintar? ¿Va a reír? ¿O qué va a hacer? ¿Va a salir de casa? ¿Cuál es su plan el día de este fin de semana? Corrijo. Dice una persona. Muy buenos días, Héctor Sergio. Gracias por la petición que te pedí de que vinieran a limpiar acá en Cumbres, en la calle Urales y Colima. Ya vinieron. Vino Juan Olvera. Que Dios te bendiga y que tengan un nombre. A mí no me agradezco. Yo nada más soy el vínculo, el eslabón entre usted y los funcionarios. Pero hasta ahí. Qué bueno que hicieron la chamba y gracias a la gente, ¿verdad? Que fue a trabajar en su tema, ¿verdad? Hola, buenos días, Héctor Sergio. Buenos días. Gracias por escribirme. El día de ayer, una joven de 21 años de edad ingresó a la cárcel. En el sector Rosita Vale, esta joven de 21 años, que allá ya es mayoría de edad, esta joven de 21, lesionó a su novio de 17 años, lo apuñaló en un domicilio de Rosita Vale y esta joven intentó escapar, ¿no? Pero las autoridades se percataron de la situación y esto fue lo que pasó. Un jovencito de 17 años de edad fue herido a navajazos por su novia de 21, la que fue detenida poco después de que se diera la fuga del lugar donde ocurrió la agresión en Rosita Vale. El jefe de patrulleros del sheriff, Roberto de León, informó que la mujer enfrenta cargos por asalto agravado con un arma mortal, mientras su novio se recupera en la sala de emergencia del hospital regional de esta ciudad. Una persona herida. Esa persona era un hombre de 17 años, un chamaco de 17 años. Fue por la calle Ghost Rider. Ya los diputados hicieron contacto con él, pues ya vieron las heridas que tenía. Tenía varias, este, puñaladas, herida con arma blanca, ¿verdad? Y en ese momento le agarraron la ambulancia, hicieron lo que tenían que hacer los diputados. Este, vieron que también estaba golpeado. Nos dijo que era una persona, una mujer que le había hecho eso. Este, y acabando ahí con él cuando llegó la ambulancia, los diputados se fueron a ver si le pudieron hallar la persona. Y pues sí, este, vieron el vehículo que iba manejando, que nos dio la descripción a la persona. Y, este, lo pararon y si era ella. La persona esta tiene 21 años, se llama Elizabeth Pérez. Este, cuando me hicieron contacto con ella, vieron que tenía, este, pues ahí la navaja ahí. Y, o el cuchillo, ¿verdad? La cosa que usó. Y tenía sangre, también. En esos momentos ya la arrestaron, la trajeron para acá, para el Chambul Extension Center. Aparentemente, este, aquí dice que parece que son novios, ¿verdad? Para Super Channel 12, L.A. Saribarra. 7 con 22, bueno, pues ahí está la historia de esta jovencita de 21 que apuñaló a su novio de 17 años de edad e intentó escapar. Y mientras unos se pegan, se golpean, se agreden, otros buscan rincones, lugares para manifestar su amor, ¿no? Para, este, ¿cómo le podemos decir, Pío? Manifestar su intenso amor. ¿Cómo? Manifestar su intenso amor. Manifestar su intenso amor. Se entregan a la pasión, ¿no? Ay, qué bárbaros. Pues, Ángel y Sandra fueron detenidos por tener relaciones en una casa abandonada. Pero te voy a decir por qué fueron sorprendidos. Fueron sorprendidos porque, de acuerdo al reporte policíaco, vecinos escucharon gritos, ruidos de una mujer que parecía que se ahogaba. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que se ahogaba? Parecía que gritaba. Y entonces los vecinos se asustaron. La llorona, pensaron. Y entonces los vecinos dijeron, ah, no, aquí no, no, aquí no vienen a presumir. Y le hablaron a la policía. Y llegó la policía y detectaron a Ángel y a Sandra. Pues, cuchiplanchando. Sí. Sí. Los sorprendieron teniendo relaciones. Dice el reporte, llegaron los elementos de la policía y paramédicos. Fíjate, llegaron hasta los paramédicos, pío. O sea, aquí se salió el control. Se está ahogando una mujer, se está ahogando una mujer, corran. Pero si no hay río, si no hay agua, pues se está ahogando, manden la ambulancia. Ahí va la ambulancia y la policía. Llegan a la casa abandonada ante el temor de que alguien estuviera en riesgo. Dijeron, algunos migrantes, algo pasa, ¿no? Pues, no. Llegaron y resulta que estaba esta pareja. Y, por favor, amigos de medios de comunicación, por favor, eviten decir completamente desnudos. Pues, si están desnudos, pues, obviamente que no tienen ropa, ¿verdad? No es completamente lleno o llenísimo o el completamente desnudos. Pero bueno, después platicamos del TMS. Estaban desnudos, pues. Y estaban teniendo relaciones en esta casa vieja, ¿no? Estaban entre cartón, no de cerveza, cartón, basura y un viejo colchón que guarda el recuerdo de ese intenso amor de Ángel y Sandra. Los policías no dudaron un segundo y les dijeron, ¿se pueden vestir, por favor? Una vez que se vistieron, los subieron a la camioneta y los trasladaron a lo que fue, ahora sí, la cama de piedra, como diría Tito Guizar, a la cárcel, ¿no? Pues, a Ángel y a Sandra los sorprendieron teniendo relaciones sexuales. Mientras unos se andaban matando allá en Igolpaz, aquí en Piedra somos puro amor. No, aquí somos puro amor. Sí, por eso Piedras Negras es la ciudad con la temperatura más alta en todo el país. Por gente como esta. Estaban dándose, bueno, ya, ¿no? Estaban, este, bueno, pues es que se quieren al fin jóvenes, chamacos. Oriéntalos Héctor Sergio. Entonces, tranquilos muchachones, tranquilos. Yo sé que hace mucho calor y que a veces, pues, el abanico no da para más, pero, tranquilos, un yuki ahí del popos. Todo este el popos ahí, un yuki, ¿verdad? Una raspa o, tranquilos. Tómense Predator para que les baje el, este, se refresquen. Calmados, calmadones. Dice, mira lo que dice la gente, ya empezó para ponerle Jorge al niño. Dice, no, pues no sé, no, pues se llamaba Ángel, ¿cómo le van a poner Jorge? Pero bueno, mañana, buena mañana, se estaban despidiendo como la familia de diez detrás del tanque de gas. Oye, sí, hombre. Para dar rienda suelta a sus bajas pasiones. No, estos no repararon en el tema, ¿eh? Caminando, de aquí somos, nos metemos, y tan, tan, párale de contar. Somos novios. Híjole, me acordé a Armando Manzanero. Salvador González nos trajo esa historia ayer en el Reporter Urbano, muy amoroso y todavía no llega el San Valentín. Mi chava, ¿cómo estás? Buenos días. Te saludo con muchísimo gusto, estimado Barbosa, en esta mañana. Muy buenos días a la audiencia de Red 12, los hechos a detalle. Y por fin, estimado Barbosa, manos a la obra. Y más, el Sistema Municipal de Aguas y Trabajamiento ya inició los trabajos de Camp Tría de la Red de Trenaje, acá en la colonia, en la colonia Ince. Señor, desde muy temprano, bueno, el día de ayer empezaron. Pero ahora, desde muy temprano ahora, en la calle Arteaga, como lo mencionamos ahí en la... Ahí tenemos unos problemitas de conexión. Vamos a estar conectándonos otra vez para compartirles esta... Ahí está la imagen nuevamente, señor. Que comentaba, hoy, a muy temprano ahora, llegaron las padrillas de Cimas, porque era un dolor de cabeza, señalaban los vecinos. Entonces, todavía que hay residuos de aguas negras, estancados aquí en esta calle, que en la calle Arteaga. Pero ya va a quedar atendido y arreglado, más amoros, señor, porque se va a cambiar la tubería de 8 pulgadas. Es tubería de 8 pulgadas la que se va a cambiar aquí, en la calle Arteaga. Personal del Sistema Municipal de Aguas y Trabajamiento preparándose para ejecutar esta importante obra que le va a dar tranquilidad y, sobre todo, descanso a los vecinos de la colonia Liste. Pues qué bueno que ya les van a dar esa tranquilidad que merecen, Salvador, como vecinos de la colonia Liste. Aquí lo reportaba algunos maestros, Chava, recordarás tú, sobre este tema de lo que sucedía en esta calle. Y qué bueno que ya están poniéndole cartas en el asunto a nuestros amigos de Cimas. Estamos 7.29 en la mañana, Chava, pero llegaron desde temprano, ¿eh? Sí, le tienen que ganar al sol, porque más tarde empieza a calentar el día y ya sabrás. Pero sí, como bien comentas, el profesor Villarreal era uno de los que insistían en el tema. Oiga, ¿para cuándo tenemos el problemón? Bueno, ya anda la gente del Sistema Municipal de Aguas y Trabajamiento con todo el tipo, retroexcavadora, el personal, la tubería que nos hace, que es esta tubería de 8 pulgadas, ¿qué es la tubería de 8 pulgadas esta? ¡Esto es la tubería de 8 pulgadas! ¿Han de? 8 pulgadas las que van a meter aquí para el cambio. El día está profundo, el día está profundo allá, y así es como van a trabajar la gente del Sistema Municipal de Aguas y Trabajamiento. Nuestro reconocimiento a los muchachos de Cimas, Salvador, porque meterte ahí a la profundidad, trabajar con, y perdóname, pero lo voy a decir, trabajar con excremento, porque es lo que es, Chava. No hay de otra, las cosas por su nombre. Y haciendo esto muy temprano, y luego viene el solazo, etcétera, mi reconocimiento a nuestros amigos de Cimas, ya están trabajando en el tema para darle tranquilidad a nuestros buenos amigos de la Colonia Liste. Bien ahí, Chava, bien ahí con nuestros amigos de Cimas. Sí, 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 como bien comentado, no nada más a la gente de Gil de la Calle Oceana, aquí en el Liste, sino también a los comercios, acá a la vuelta, por la avenida Lázaro Cárdenas, también va a ser tranquilidad para ellos, porque ya les van a solucionar este problema. Son obras que al final del día no se ven, pero de gran beneficio para las familias donde se tienen ese tipo de peticiones. Lo acabas de aterrizar muy bien, por eso mucha gente no le entra en muchos municipios. Hacen obras de relumbrón, y no debe ser así. Se trabaja donde se tiene que trabajar para ayudar a la ciudadanía. Hay obras que no se ven y que tienen una buena inversión de dinero y también de mano de obra, como aquí en Cimas. Muy bien ahí, Cimas, muy bien, Chava, muy bien ahí con tu tema. Que tengas un excelente fin de semana, mi Chava de Oro. Estaremos pendientes de lo que pase en los próximos minutos de semana. Oye, Salvador, pues estos muchachos, hombre, calenturientos que ayer pasaste, qué bárbaros, hombre. El tremendo, el tremendo angelito y su novia, Candra, del nombre Sandra, este joven, caramba, hombre. Le ganó la calentura, señor. No, pues... Y aprovecharon una casita abandonada. De aquí somos. En la coros, donde todo pasa, ¿eh? Donde todo pasa en la coros y ellos aprovecharon la casita abandonada. Y caramba, los vecinos me trusieron el dedo a esta parejita. No, el que puso el dedo fue el otro. Oye, pero me sorprende cómo llegó la policía. Una mujer se estaba ahogando. Pues, ¿cómo estaría gritando esta dama, hombre, para despertar a los vecinos ahí? Pero luego acá me mandan un mensaje. Vecinos envidiosos dicen, no, lo que pasa es que, pues, hay lugares, ¿verdad? Y no se vale lo que estaban haciendo, está mal. Y bueno, ya, ya durmieron en la cama de piedra. Ojalá ya que con eso se les baje la calentura. Muy bien, mi chava de oro, te agradezco mucho. Disculpa, Barbosa, pendiente de lo que pasa en Piedra Negra. Buenos días. Órale, buenos días, feliz fin de semana. 7.32 en la mañana. Me mandan... Vicky, pásale la imagen a esta. Vicky, antes de ir a corte, ya le puse muchos likes. ¿Cuatro? No le puse muchos, fueron cuatro. Pero luego me mandan estas cosas que a veces uno no entiende, ¿no? A veces uno no entiende porque está trabajando, llega muy temprano, cinco y media de la mañana, ya está uno acá leyendo los periódicos, las redes sociales, buscando imágenes, editando, grabando audios, etc. Y luego nos mandan este tipo de imágenes que lamentablemente nos parten el corazón. Nos parten el corazón porque no nos invitan. Mira nada más lo que me acaban de mandar, Pío. Ve nada más esto. En viernes, viernes, inicio del fin de semana, 7.33 en la mañana, uno con agua, mientras otros... Mira, mira, Pío. ¡Hijo mío! Papita con chorizo, huevito y el otro... ¿Qué es el otro, eh? ¿Sopa? No, 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 no. Es como queso, ¿no? Queso con chile. ¡Hombre, qué rico! No sea así, señora, por favor. Si nos va a mandar algo que sea físicamente y al canal, y somos como 15. Nada más. Bueno, 7.34, hacemos una pausa comercial. Regreso con el lamentable caso del bebé de seis meses que se murió allá en ABA. Regreso con el boletín, con la información de Gerardo Sandoval sobre su estado de salud. Regreso con el simulacro que hicieron ayer en el CBP, los del CBP, para decirle a los migrantes, a esto te estás metiendo, esto creas y metes en problemas a tu familia. Con esos tres casos, regreso. No te vayas. Por Coahuila, de pie y a la orden, somos una de las entidades más seguras del país. La Policía Estatal, con sus diferentes agrupaciones, opera coordinadamente a lo largo y ancho de los 38 municipios. Con disciplina, valor y vocación de servicio, nuestros elementos de seguridad se esfuerzan cada día para protegernos. Por el bienestar de las familias coahuilenses, de pie y a la orden, en seguridad, fuerte, Coahuila es. Nuevo Derm, dermatología clínica y estética, enfermedades de piel, pelo y uñas, tratamientos para problemas de acné, vitíligo, verrugas, lunares, hongos en pies y uñas, detección de cáncer de la piel, procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales, criolipólisis, depilación, microdermoabrasión con punta diamante y más. Su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos. Comuníquese al 7820601. Nuevo Derm, dermatología clínica y estética, ubicada en la Clínica de Especialistas. En Cimas, a diario trabajamos para ti. En Cimas te invitamos a conocer nuestros horarios de atención a clientes para recibir tu pago a tiempo. De lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche, te atendemos en oficinas generales y en cajas de pago de Altamira y Acoros de 8 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados en oficinas generales de 9 de la mañana a 1 de la tarde. O puedes realizar tu pago a nuestros acuamáticos ubicados en Avenida 16 de Septiembre, Avenida Industrial o Mirador Villas, las 24 horas. En Cimas estamos para servirte. Cimas. 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 Funerales González. Cimas. 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 Todos lados de 3 meses de edad fue localizado sin vida en su domicilio. Fueron sus padres quienes lo encontraron sin vida. Estaba durmiendo en un cuarto aparte y de repente se levanta la abuela en la mañana, lo andan buscando, no lo encuentran, y lo encontraron lamentablemente, pues ya sin reaccionar lo llevan al Centro de Salud Allá En Barba y luego se vienen al Chavarrí en piedras negras. Esto fue lo que pasó el día de ayer. Elementos de la agencia de investigación criminal tomaron conocimiento del bebé de apenas seis meses de nacido, identificado como Christopher N., que perdió la vida en el Hospital General Salvador Chavarría este miércoles. De acuerdo a Alejandro de León Mendoza, coordinador de ministerios públicos, ya se abrió la carpeta de investigación y se dio parte a la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia para que realice lo conducente. Según declararon sus padres, el menor cayó de la cama donde dormía en el interior de su vivienda, ubicada en la zona centro del municipio de Navá. Y es el día de ayer, se toma conocimiento por parte de los elementos de la agencia de investigación criminal, un reporte de haber ingresado a un menor sin signos vitales, por lo que al llegar al lugar, se percatan de lo anterior y se ordena el traslado del mismo al servicio médico forense, a fin de realizarse lo que es la necropsia de ley por parte del médico legista de la Fiscalía, en donde una vez que se realiza esta, se determina que la causa real de la muerte del menor es síndrome de muerte súbita de lactante por parte del médico legista. ¿Se realizan las indagaciones correspondientes? Así se realizaron ahí en su momento lo que son las investigaciones correspondientes para esclarecer estos hechos, pero la causa real de la muerte es esta, como mencioné. ¿Se da vista la dependencia de PRONIF también? Sí, en su momento se da vista todas las autoridades que tengan conocimiento, todas las dependencias que tengan conocimiento en relación a estos hechos. Con información de Armando Valdés Martínez y edición de Juan José Gutiérrez, para Super Channel 12, Armando López Capeticho. Bueno, lamentable la situación por la que atraviesa esta familia, la PRONIF ya empieza con las investigaciones, su misión de cuidados, qué sucedió con el menor, quién lo estaba cuidando, si tiene signos de violencia, en fin, toda una serie de investigaciones para conocer qué fue lo que le pasó a este pequeñito de tan solo seis meses de... Y ya que estamos hablando de temas de salud, productor, vamos con el tema de Gerardo Sandoval, ¿te parece? Nuestro querido amigo Gerardo Sandoval, hace un par de semanas, celebraba su trayectoria musical, de hecho estuvo en las cabinas de Radio Zócalo, y lamentablemente sufre un derrame y hay una consecuencia en este tema. El día de ayer, a través de un comunicado, la familia Sandoval-Talamantes, dio a conocer que por indicaciones médicas, el cantante Gerardo Sandoval estará fuera de los escenarios por tiempo indefinido, luego de la embolia, con A, embolia, que sufrió el viernes 22, hace una semana. El reconocido músico sufrió daño neurológico y fue internado de emergencia, primero en un hospital local y luego trasladado a San Antonio, en donde ha recibido atención médica. Les recuerdo a ustedes, amigos míos, que Gerardo Sandoval vive en Igolpaz. Los doctores a su cargo han señalado que el tratamiento recibido ha sido favorable, sin embargo, su recuperación será lenta, siendo su estado de salud actual considerado como estable, pero delicado. Y en la parte inferior de este comunicado, si lo puedes agrandar, Pedro, dice, se exhorta a las personas que tienen contrato firmado para evento privado, favor de comunicarse vía inbox a la página oficial de Gerardo Sandoval y su cuarta dimensión, atentamente a la familia Sandoval Talamantes. Si usted tiene algún compromiso, si usted hizo un contrato con Gerardo Sandoval como para una fiesta, no sé, algo, pues habrá que platicar con su gente, de ahí viene todo el... El comunicado está en páginas, en redes sociales y en la página oficial de Gerardo Sandoval. De verdad, le deseamos pronto restablecimiento a nuestro querido amigo. Fíjate que yo tuve la oportunidad de platicar con él un día antes del baile, un día antes de ese reconocimiento, porque Gerardo Sandoval estaba invitando a los nigropetenses y me dijo, Héctor, Sergio, ¿puedo ir a red? Lamentablemente el día que él quería venir ya tenía yo agenda llena y lo que son las cosas, ya no lo pude recibir. Así pasó y así le escribí y así le dije. Y consciente de cómo es esto de la tele, Gerardo Sandoval sin ningún problema dijo, adelante, no pasa nada, nos vemos después. Y pasa esto, sucede esto. Entonces, de verdad duele y te lo digo como te lo he dicho siempre, hay que vivir al 110% día a día. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy porque no sabes si hoy estás en tu trabajo y mañana te están diciendo adiós, te están guardando un minuto de silencio. Entonces, vive al 100%. Gerardo Sandoval está estable, está delicado pero estable. Le deseo lo mejor, que se recupere pronto, que se tarde lo que se tenga que tardar, pero que salga bien de este trance por el cual está atravesando. Gerardo, hay mucha gente que te quiere, mucha gente que te estima, a ti y a tu apreciada familia. Hacemos oración por tu pronto restablecimiento y de verdad deseamos, te deseamos lo mejor de lo mejor. Eres un ícono en Piedras Negras, un ídolo en Piedras Negras. La gente te sigue, la gente te aprecia, te quiere, sigue tus canciones. Recupérate, hermano. Te esperamos. Tómate el tiempo necesario. No hay prisa. Lo que tengas que hacer para tu recuperación plena, adelante, mi hermano. El escenario, los foros, el micrófono, tus músicos, te estarán esperando cuando tú así lo consideres. Abrazo para ti y para tu apreciada familia. Son las 7.45. Voy a hacer una pausa comercial y regreso con los deportes. Sabemos lo tedioso que puede llegar a ser un proceso legal. Y por eso te acompañamos en el tuyo de principio a fin. Si has sufrido un accidente automovilístico, alguna lesión laboral o has sido víctima de cualquier tipo de negligencia, González y Asociados somos tu mejor opción. La consulta inicial es gratuita y no pagas hasta que ganemos tu caso. González y Asociados. It's a Twins Win. Ahora con oficinas en Laredo. A las 7 de la mañana en punto, inicia la primera edición de Radio Zócalo Noticias, periodismo de verdad. Análisis, crítica e información de Piedras Negras, Ciudad Acuña, Eagle Pass, Del Río, Cinco Manantiales y Región Carbonífera. Con los periodistas y comunicadores, Armando López Capetillo, Efraín González Hernández, Manuel Rodríguez Muro, Carlos Desmoc Saso y Paloma Vega González. Radio Zócalo Noticias, periodismo de verdad. En Coahuila, seguimos cuidándonos del COVID-19. Hazlo por ti y hazlo por todos. El uso de cubrebocas al aire libre es opcional, pero sigue siendo obligatorio usarlo en lugares como escuelas y centros de trabajo, o en sitios de afluencia masiva como estadios, conciertos o gimnasios. Continuemos ayudando a que bajen los contagios. Hazlo por ti y hazlo por todos. Fuerte, Coahuila es. El campeón mundial del CNB. Mayores informes, 878-700-6246. 351 Promotions presenta... Vox en piedras negras. Dinamita pura. Predator Energy Sabor Moon Green presenta... 11 minutos y serán ya las 8. ¡Qué rápido! 11 y las 8, la temperatura 29 grados centígrados. Vamos con los deportes. ¿Qué opinión le merece a usted? Dígame, por favor, nada más a favor o en contra. No me ponga toda la letanía. Nada más a favor o en contra de esto que vamos a analizar en la sección deportiva. A favor o en contra de la siguiente portada que vemos en pantalla. Quieren ley seca en los estadios. Xolos y Toluca comienzan hoy la jornada número 6. Pero a raíz del enfrentamiento entre aficionados del Querétaro y el Atlas. ¿Te acuerdas tú cómo se armó la Dioses Grande en el estadio? ¿Recuerdas eso? El Senado busca limitar duramente el alcohol en la Liga MX. Y está proponiendo el Senado de la República, después tendrá que pasar por la Cámara de Diputados, porque así es esto. Son iniciativas. Y iniciativas se propone, se dialoga, luego se vota, se aprueba o desaprueba y luego entra al Pleno. Pero bueno, ¿quieren ley seca en los estadios? ¿A favor o en contra de que haya ley seca en los estadios? Te voy a decir algo. Ahí déjale, Pedro. Te voy a decir algo. En los Estados Unidos, en los estadios del béisbol, se deja de vender cheve en la séptima entrada. Entras a la séptima entrada, te levantas a cantar, take me out of the park, todo esto, y ya no se vende cheve. Entonces está octava y novena. Para que salgas ya a medias tintas, porque si le sigues, ahí te quedas, ¿no? Y entonces, esto lo quieren hacer en los estadios, pero en los estadios quieren prohibir la venta de bebidas embriagantes en los partidos. La pregunta es, ¿qué pensará, por ejemplo, los estadios que dependen de la venta de bebidas embriagantes? ¿Qué pensarán los que el patrocinador, pues es precisamente la venta de la cheve, no? Está interesante el tema. ¿Quieren ley seca en los estadios a raíz del enfrentamiento? ¿Estás a favor o en contra de las bebidas embriagantes, no? Pues ya se está analizando, la apertura 2022 sigue avanzando y sigue obviamente habiendo cambios. ¿Y sabes por qué se genera esto? Por la violencia. Y entonces, si tú no te controlas, si la cheve te controla, pues estás mal, porque hay mucha familia que va a los estadios a disfrutar de un espectáculo deportivo y no a disfrutar de un pelado orinándose o mentando la madre o buscando bronca, ¿verdad? O mentando cheve a los jugadores. Eso es lo que no se vale. ¿Todo inducido por qué? Por la venta no controlada de alcohol. ¿Cuántas cheves te puedes tomar en un juego de fútbol? Pues échale. Si eres de garganta amplia, úfale. Ahí te ves, ¿no? Pero bueno, a favor o en contra de que haya ley seca en los estadios, pregunto. Espero que me respondas y me digas si estoy a favor. Tú, Gerardo, que viviste en la Ciudad de México. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, no, no. Pues ahí está, ¿ves? En todos lados pasa esto de la violencia, lamentablemente por el tema de la cerveza. Pero hay gente que se comporta, ¿verdad? Y hay gente que de plano no se comporta. Les va a pegar, sí. Si pasa, sí les va a pegar. En los estadios de béisbol, imagínate tú en el béisbol sin cheve. No, bueno. No, bueno. No, 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 por favor. Bueno, ahí está. Vamos con la siguiente nota, mi querido Pedrín. Josie Altidore, ex delantero de la Selección Nacional de los Estados Unidos, será cedido al Club Puebla de Primera División de México por el resto del año por el Revolution de Nueva Inglaterra. Josie buscó este préstamo, dijo el jueves el técnico del Revolution Bruce Arena, quien fue técnico de la Selección de Estados Unidos. El nuevo jugador de Puebla llegó con un primer contrato de seis meses. El internacional estadounidense acordó términos de un acuerdo de préstamo el miércoles con el club mexicano. Tiene 32 años y fue adquirido en Toronto. Ha metido 42 goles en 115 encuentros con la Selección estadounidense. Y hablando de jóvenes, Diego Costa será el reemplazo de Santi Jiménez, así lo informa la fuente de Cruz Azul. El representante Diego Costa se encuentra en negociaciones con la máquina para que el delantero llegue al equipo como agente libre. Después de concretar la venta de Santiago Jiménez, el nombre de Diego Costa sale a escena, pero la máquina no ha hecho ninguna oferta, incluso analiza dejar vacante la plaza de Bebote. Lo que sí queda claro, amigos, es que los equipos del fútbol mexicano ya le están metiendo lana a los jugadores. No solamente América, no solamente Chivas, bueno Chivas es una cantera mexicana, pero ya le están metiendo para traerse extranjeros de renombre. Abusado con el tema. Sebastián Betel es el hombre que arrasó con todos los récords y la Fórmula 1 se retira cuando termine esta temporada. Ahí lo vemos en pantalla. Fíjate, 53 victorias, 122 podios, 57 polls, 4 títulos mundiales, cuarto piloto con más GPS o GPS. Anunció que, o Grand Prix, anunció que pondrá fin a su carrera en la Fórmula 1 al finalizar la temporada 2022. La noticia le dio vuelta al mundo porque Betel es un volante histórico para la máxima categoría. Betel actualmente está lejos de su mejor campaña y forma parte de la escudería Asun Martin y apenas suma 15 puntos en el campeonato de pilotos. Se va Sebastián Betel, uno de los grandes, anuncia su retiro en la Fórmula 1. Y ya acá a nivel local, pues hay playoff del béisbol y te invitamos a que vayas a los cuadros y apoyes a la raza, apoyes a la gente en los playoff. Te digo la jornada sabatina que se va a jugar. Aquí tengo el rol de juegos. Ahí lo tienes, Pedro. Liga de softball femenil, sabatina y dominical. Es la serie 12 en la categoría premier. Esa mera, exactamente. Sábado 30 de julio es en el campo Trípoli, en el campo Jesús Mario Flores. Exacto, muy bien ahí. A las 7 de la tarde es muy buena esa propuesta. Felicidades a los organizadores de la liga de softball femenil, sabatina y dominical. No a las 4, no a las 5, a las 7 de la tarde. Cubs contra Rangers, en el Gómez 2, o sea es el mundo Gómez, Diablas contra Cereras a las 7, en las fuentes titanes contra Dodgers a las 7 y en el Gómez 3, cómicas contra Panteras a las 7. Descansan las lobas. Esa es la jornada de la liga de softball femenil, sabatina y dominical a jugarse en Piedras Negras este sábado 30 de julio. Así se despide, sin duda alguna, el mes de julio en los campos deportivos. Faltan 3 minutos para que sean las 8. ¿Cómo amaneciste hoy? Es viernes, te adelantaste, jueves de Trípoli, tomé pura agua, no le puse. ¿Cómo andas Pedro, cansado? ¿Andas desvelado o desvielado? Los dos, ¿te fuiste como Ángel y Sandra o qué hiciste? Nuevo sabor de Predator. Te invito a que tomes Predator para que te hidrates, para que te motives, para que te incentives y para que cambie tu forma de vivir. Claro que sí, como lo hace Raúl Jiménez, hombre, ya sabes, si amaneciste apagadón, con sueño, pues te invito a que te energices de la mejor manera. Predator Energy, ahora encuéntralo también en su riquísimo sabor de Mean Green, Mean Machine, Mean Machine. Y ahí sale Daniel a mi mente con unos pompones color verde, gritando Predator, porque es la bebida energizante con sabor lima limón, que te ayudará a darle ese extra que ocupas en tu día. Ya es viernes, mi hermano, ya vamos a terminar la jornada. Encuéntralo en tu tienda más cercana a una, bueno, no es un precio, es una inversión de 15 pesos. Ya llegó Moncherri porque se tomó el Predator. Moncherri, Moncherri. Llegó Moncherri por la dotación de Predator, ya lo sabes. Y recuerda que Predator Energy domina tu mundo. Vamos a hacer una pausa. Regreso para platicar sobre las bebidas, los productos, las frutas que te hidratan de una manera positiva, que no te deshidratan, que te hidratan. Voy a platicar con la nutrióloga Ana de León. Y también te tengo un video de lo que sucedió con los dos carnales, a quienes les sacaron una pistola en pleno concierto, les sacaron una pistola. Y uno de ellos se percata, se acerca con el que trae la pistola, porque se le enseñó. Y te voy a mostrar todo lo que pasó, de verdad que se puso grueso. Con eso regresamos, no te vayas, ya volvemos. Predator Energy sabor Moon Green presentó Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza Si super preciazos quieres Venir a Mercodeves Producto Lácteo Forti Plus de un litro a trece cincuenta Sería Aircon Freak Nestlé de quinientos gramos a treinta y cuatro noventa y nueve Higiénico Premier de doscientos veinticin cojas con seis a diecinueve noventa y nueve Y detergente en polvo foca de un kilo a veintiocho noventa y nueve Víjense el primero de agosto Por eso, no te preocupes Y ven a Mercodeves Te llevamos el super Haz tu pedido por mensaje de WhatsApp Al ochocientos once Cero setenta y siete Cero uno cero dos Toma nota, el agua es de todos ¡Ya, ciérrale! Somos todos Y somos todos ¡Peterete! Usa una cubeta Para lavar tu carro ¡El agua es de todos! ¡Sí, es cierto! ¿Hay que cuidar el agua? ¡Ya, ciérrale! Y tú también ¡Ya, ciérrale! Toma nota, el agua es de todos ¡Ya, ciérrale! Armonía No pidas milagros Descubre tus talentos Cuando nos sentimos débiles Es muy normal que pidamos milagros Esperando que alguien nos venga a solucionar La situación en la que estamos El milagro verdadero Es que nosotros nos conozcamos Y podamos cambiar Que seamos capaces de resolver nuestros problemas Sin esperar a que alguien nos los resuelva Vacúnalos Llega el tiempo de vacunar contra el COVID A nuestras niñas y niños Mantente al pendiente Y tan pronto se abran las fechas de vacunación Acude con tus hijos Es por su bien y el de todos Con la vacuna del COVID Los proteges de que el virus Puede enfermarlos gravemente Cada municipio Puede tener fechas de vacunación diferente Así que sigue al pendiente A través de las redes oficiales Del gobierno del estado Vacúnalos Fuerte Coahuila es Dinámica Noventa y cuatro punto cinco Tu música latina Música latina Dinámica noventa y cuatro punto cinco Tu música latina Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza Ocho de la mañana con dos minutos Gracias por seguir aquí con nosotros en Red 12 Los hechos a detalle Y si usted apenas nos está acompañando Bienvenido al segundo bloque informativo Antes de continuar con toda la información Vayamos a conocer el pronóstico del tiempo El día de hoy tendremos un día completamente soleado Despejado y además caliente La máxima será de 40 grados Ráfagas de viento que pueden alcanzar Hasta los 35 kilómetros por hora Por la noche se puede esperar Una mínima de 26 grados Que el cielo continúe despejado Y ráfagas de viento que pueden aumentar Hasta los 40 kilómetros por hora Ya en estos momentos Nos encontramos a 69% de humedad Ráfagas de viento que alcanzan Los 11 kilómetros por hora Y la temperatura actual En los 28 grados centígrados Sábado y domingo Máxima de 39 La mínima en los 25 grados Lunes, martes Completamente soleados Máxima de 39 grados La mínima en los 26 Y para el miércoles La máxima aumentará a 40 grados Mientras que la mínima se mantendrá En los 26 grados Sin pronóstico de lluvias Así que mucho, mucho cuidado Acuña presenta una máxima de 39 grados La mínima en los 26 Jiménez máxima de 40 La mínima en los 26 grados 5 manantiales y sabinas Hielo completamente soleado Máxima de 39 Y la mínima en los 25 grados En Estados Unidos San Antonio se presenta Completamente soleado Máxima de 100 La mínima en los 77 Fahrenheit Uvalde soleado Máxima de 102 La mínima en los 75 Fahrenheit Y finalmente Carlicio Springs Máxima de 105 Y la mínima en los 77 Fahrenheit Sin pronóstico de lluvias Hasta aquí Con la información Del pronóstico del tiempo Acompáñame a ver La recomendación de películas Con Silenio Regla Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Silenio Rivera Y te doy la más cordial bienvenida A este tu programa Entretenidos Cine en Casa Eres de las personas Que les encanta ver películas y series Pero de repente Ya no sabes qué ver No te preocupes Porque aquí te traigo Las mejores recomendaciones La primera película es Lo mejor de mi vida Es una película del 2015 Bastante emotiva Tras la muerte de su mujer Un hombre sufre un ataque de nervios Pasan los años Y su hija No puede superar Lo que vivió En su infancia Normalmente nunca me apreciaría a alguien como tú Pero tu padre Es mi libro favorito Fathers and Daughters Mi nombre es Cameron Soy Katie Como en Potato Chip Sí ¿Qué escribes? Estoy escribiendo un nuevo libro Sobre tú Lo llamé a Potato Chip Por lo largo que me puedo recordar ¿Puede ser sobre nosotros? ¿Puede ser sobre nosotros? Sí Mi hija Jake Lo llamé a Tres ¿Puede ser sobre nosotros? ¿Puede ser sobre nosotros? ¿Puede ser sobre nosotros? ¿Puede ser sobre nosotros? La siguiente película es Maldad Oculta Es una historia de suspenso Donde un hombre durante un huracán Busca un refugio Una pareja muy agradable Le ofrecen su casa ¿Pero qué pasa cuando él se empieza A dar cuenta que ellos son algo extraños? $20,000 Es lo que voy a pagar Para matar mi vida ¿Puede ser sobre nosotros? Estoy mirando Esto es destiny ¿Puede ser sobre mi vida? Residents están advirtiéndolos Queremos un huracán ¿Puede ser sobre nosotros? ¿Puede ser sobre nosotros? ¿Puede ser sobre nosotros? All signs clearly point A ti siendo el murderer Tell me what happened I didn't do anything Is it true that your wife Don't treat you right She drives me insane I know you got this in you Without the sweet touch of love We ain't got nothing See if you got a dark side Darker than hell You will have to trust me See what you did You expect me to believe You didn't commit murder Have a look in our basement What's he talking about? He's a monster You know that La siguiente recomendación es La niña de la foto Un documental de investigación Nuevo en la plataforma de Netflix Que se basa en hechos reales Sobre la vida de una mujer Con una identidad muy misteriosa In 2002 A friend sent me a photograph It was a picture Of a little girl Her father The more you looked at the picture And the more you looked at her You could see something Was terribly wrong The only person That knew a real identity Was her father Franklin Floyd Had been a fugitive For almost two decades He robbed a bank He had a history of violence He was an expert And concealed his identity He had a daughter Sharon Marshall She wanted to go to Georgia Tech Be an aerospace engineer I remember the phone call And she said She was pregnant But daddy won't let me go to college now We discovered that They changed their names He took her around To strip clubs To make a living for him There's a big question here What happened to Sharon Marshall? As an investigative journalist You try to get down to the truth All this information Very simple to analyze And we had a real problem This is more than just a crime story Who is this girl? She went by many names We had a portrait Of very different people This beautiful young woman Was trapped in evil She was stuck And didn't know how to get out What happened? And who the hell is she? Aquí quedaron las recomendaciones De las películas Historias cortas Pero muy interesantes Pero si eres más De estar viendo Muchas horas el televisor Aquí te van Dos excelentes series La primera serie es Como vuela el cuervo En esta historia Una admiradora Empieza a trabajar Con una veterana Presentadora de televisión Pero muy pronto Se da cuenta Lo que es la vanidad La envidia El ego Y la ambición Bu bir av ve avcı hikayesidir Herkes de yakşamlar değerli izleyenler Aslanlar ve kuşların savaşı bu Tek bir gerçek vardır mutlak bir gerçek Gerçek neyse haber odur Stajyer başvuruları için gelmiştim ben Aslı Tuna Kenan Bey Bu büyük programın yapımcısı Ve Lale Kram Öteki tarafa hoş geldiniz Seninle gurur duyuyorum Lale Hanım Ben ilk zamanlarınızdan beri sizi takip ediyorum Tek hedefim sizinle tanışmaktı Haberin peşinden koş Kişilerin değil Asla onlardan biri olamıyorsun Görmüyorlar bizi Asla yükselemiyorsun Sen beni anlayamazsın Biri olmak zorundayım Kuşlar orman kanunları tafetmezler Bir serinlik hissediyorum Sanki bir ormanda bir avcı tarafından izleniyormuş gibi Bunların evde ettiği yere başkası gelemez Sanmıyor var Ben de yok Ben yalan söylemem biliyor musun Söyler ergeç ortaya çıkartıyor Buradan dönüş yok Zamanın doldu Çok yüksek bir egoyla Kör bir hırsın savaşı Érase una vez pero ya no Una historia protagonizada por Sebastián Yatra Y si es que te gusta la música y las series de fantasía Esta es para ti Aquí una pareja ha sido separada tras una tragedia Pero que pasará cuando se quieren reencontrar y enamorarse una vez más Este es el hechizo del dragón azul Entregarás a la princesa Y mientras el dragón azul esté con vida Ella no podrá enamorarse de nadie más ¿Qué te parece? Si me pasa algo a mí Si eso pasa Ni ella ni nadie en este pueblo Podrá enamorarse jamás Dímelo ya Necesit Bienvenidos y bienvenidas al Hotel La Soledad Si son la reencarnación de los enamorados imagina ¿Y la maldición se acabará? Tú no te vas a ninguna parte Menos con este payaso Y con un caballo disfrazado Goya Nancy Tú solo quieres que le viera al dragón Para tu rollo ambientalista Yo por lo menos estoy comprometida Con darle a mi vida una causa real Es que se ha dado un golpe muy fuerte Ya me gustaría a mí ser una princesa Voy a romper el hechizo Pensé que era un cuento para niños Aquí quedaron las recomendaciones de las series Que puedes ver en la plataforma de Netflix Y ahora te traigo una buena noticia Y es que la actriz Cameron Díaz Ha decidido regresar a la pantalla en este año A través de una plataforma digital ¿Quieres saber más? A continuación esta noticia Cameron Díaz anuncia que termina su retiro Para volver a actuar en una película La actriz tras declararse semi jubilada Y haber participado en su último film en el 2014 Protagonizará Back in Action Una película donde va a compartir reparto con Jamie Foxx Al cumplir 40 años La actriz Cameron Díaz se dio cuenta De que necesitaba un giro en su vida Hay muchas experiencias que no he vivido Y circunstancias que no conozco Confesó entonces para anunciar su retiro del mundo De la interpretación Años después A punto de cumplir los 50 Díaz acaba de anunciar su regreso Y lo hará en esta película nueva De la plataforma Netflix Y con esta noticia Llegamos al final de este su programa Entretenidos sin en casa Agradezco mucho su atención Espero que les hayan interesado Estas recomendaciones de películas y de series Y que muy pronto estén al pendiente Para ver a la actriz Cameron Díaz Otra vez en la pantalla Yo soy Sileni Rivera Te veo a la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el Instituto Electoral de Coahuila Ya nos estamos preparando Para la elección de la gubernatura Y las diputaciones locales Que se llevarán a cabo el próximo año Una parte fundamental de los procesos electorales Son los comités municipales y distritales Que se integran por las y los ciudadanos como tú Comprometidos con nuestra democracia Consulta la convocatoria en iec.org.mx Y participa La democracia la hacemos todas y todos Instituto Electoral de Coahuila Los nazis crearon las metanfetaminas Para convertir a sus soldados En seres incansables y deshumanizados Bajo su efecto El ejército nazi inicia la peor guerra de la historia Y crea los campos de exterminio Hoy el cristal se usa para controlar La mente de jóvenes que buscan placer Y la de jornaleros y maquiladores Que buscan energía para trabajar día y noche Busca la línea de la vida 800-911-2000 Para vivir feliz No necesitas meterte en nada Centro de atención médica pediátrica Somos un centro de atención médico especializado en pediatría Contamos con una variedad de profesionales de la salud El mejor equipo de trabajo capacitado Para brindarle la excelente atención que usted se merece Nos ubicamos en calle Prolongación Libertad 805 Colonia Ampliación Country House CAM Centro de atención médica pediátrica El Kickapoo Lucky Eagle Casino Hotel Está celebrando julio Con grandes premios Especiales de bebidas Y shows en vivo Acompáñanos para nuestro super premio de verano Con 102 mil dólares en efectivo y premios Miembros del Players Club son elegibles Regístrate hoy en LuckyEagleTexas.com Disfruta increíble comida Entretenimiento semanal Y una maravillosa experiencia En Lucky Eagle Casino Hotel A las 7 de la mañana en punto Inicia la primera edición de Radio Zócalo Noticias Periodismo de verdad Análisis, crítica e información de Piedras Negras Ciudad Acuña Eagle Pass Del Río Cinco Manantiales y Región Carbonífera Con los periodistas y comunicadores Armando López Capetillo Efraín González Hernández Manuel Rodríguez Muro Carlos Desmoc Saso Y Paloma Vega González Radio Zócalo Noticias Periodismo de verdad Merco congela la inflación por lo que resta del año Merco congela el precio de su canasta básica de 24 productos Para que no te cueste más de 849 pesos Sí, porque apoyamos tu economía y bienestar Nos comprometemos a que no te cueste más de 849 pesos La canasta básica más barata está en Merco Toma nota, el agua es de todos ¡Ya ciérrale! Somos todos Somos todos Y somos todos ¡Eterete! Te puedo hacer un más De 5 minutos Bañate rápido El agua es de todos Sí, cierto ¡Sí, sí! ¡Ya la voy a cerrar! ¡Ya ciérrale! Y tú también ¡Ya ciérrale! Toma nota, el agua es de todos ¡Ya ciérrale! La temperatura en Piedras Negras se encuentra en los 28 grados Bueno, pues vamos con EKM entonces, Pedro ¿Te parece? Perfectamente Si usted anda cuidando Digo, anda cuidando Ando buscando trabajo Es que estoy platicando acá de los cuidados Si está buscando chamba En Avenida de las Industrias 605 Colonia Rancho Josefina En el sector aeropuerto Tienen un lugar para usted Pío ya no quiere trabajar con nosotros Anda buscando chamba Bueno, pues que se vaya EKM Salvador Moncherri Hernández Ya se quiere ir de aquí Sueldo base más bono de producción Bono de despensa Fondo de ahorro Transporte gratuito Fíjate, no vas a pagar taxi Área climatizada Hay que ir con la papelería requerida Avenida de las Industrias 605 Colonia Rancho Josefina En el sector aeropuerto Por favor Llenen la solicitud con letra legible Que se entienda Y bañese por favor Váyase bañadito Lavadito de dientes Con la actitud de encontrar trabajo Y no de que le corran rápido Ahí está EKM 821 Voy con Salvador González Hubo un percance Y ahí está Chavita Adelante Chava Te escucho Y te saludo Y te saludo con gusto Mi estimado Barbosa En esta mañana Muy buenos días A la audiencia De Red 12 Los hechos a detalle Efectivamente Nos encontramos En esta mañana En el bulevar Denustiano Carranza Entre los cortijos Y La colonia En Nogalar Entre estos dos sitios En este trímetro Nos encontramos Atendiendo Este Cerjante Automovilístico Triple Señor Involucra A tres vehículos Uno de ellos El Chevrolet Aveo Color Quindo Color rojo Que vemos ahí En su pantalla Este es propiedad De la señora Esther Ruedo Mendoza Este vehículo Otro vehículo Que está en la parte trasera Es el propiedad De Ángel Tavira Es un Ford Focus Color gris Este segundo vehículo Y hay un tercer vehículo Involucrado Que se encuentra A la distancia Donde nos encontramos Que es un Es un Ford Mustang Son tres vehículos Los involucrados En este En este percance Que Sucra Daños Materiales Ya se encuentra La unidad 2574 De tránsito Y Vialidad Quien toma Conocimiento De estos hechos Para deslindar También Las La responsabilidad De los involucrados En este percance Automovilístico Y esto no es todo Señor Así Iniciamos El fin De semana Pero hay otra Situación Que se Presenta Hace algunos minutos También Pero esto sucedió En la calle Sierra Del Colorado Cruce con Román Cepeda Allá A la altura De esta ferretería Muy conocida Como el Taquete Ahí también Se presentó Con percance Automovilístico Entre Una Ford Ranger Color blanca Y una Motocicleta La motocicleta De acuerdo a la información De tránsito Y Vialidad Iba en día libre Por Román Cepeda Conducida por un Trabajador De la empresa Hendrickson Cuando el vehículo La Ford Ranger Le Tiene derecho De día Y logra Impactarla Dejando a una persona También lesionada En aquel lugar Ahorita vamos a ver Si producción Nos hace el favor De ponerle Las imágenes Los videos Las fotografías Que vivencian Esta narrativa Que les comparto De este Expercance Suscitado ya En la avenida Román Cepeda Casi a la altura De llegar A la rotonda Conocida como La rotonda De elegido Piedras Negras Así se le quedó Aún cuando hay Una fuente Muy conocida ahí Pero se le conoce Como la rotonda De elegido Piedras Negras Esos son Los dos Percances Que involucran Hace una Ración de Segundos Ambos Percances Conciden En tiempo Y hora Más no en lugar Pero aquí andamos Dándole cobertura A estos Percances Acá en las calles De Piedras Negras Pues Salvador A conducir Con extrema Precaución Ya hemos visto Las imágenes Que compartiste Con nosotros De estos dos Choques En distintos Puntos de la ciudad Gracias Chava Por esta información Y te deseo Un excelente Fin de semana Muy buenos días Buenos días Mi Chava De oro 824 En la mañana La temperatura 28 grados En tiros En una semana Y media Tres personas Perdieron la vida Por golpes de calor Lamentablemente Estos tres casos Fueron de Migrantes E indigentes Gente que no tomó Agua Que no se preparó Que estuvo expuesta Al sol Y obviamente Hubo una factura Cara La vida Hoy contamos Con la grata presencia De la nutrióloga Ana de León Para hablar Precisamente De cómo debemos De hidratarnos Para evitar Ese tipo de cosas Ana ¿Cómo estás? Buenos días Buenos días Muy bien Muy a gusto Qué bueno que vienes Qué gusto recibirte Y hablemos Ana De cómo debemos De hidratarnos De una manera Correcta Porque luego Empezamos a Toma, toma, toma Toma agua Y no es así Tampoco Hay un proceso Hay un proceso Y hay también Ciertos niveles Dependiendo de la edad Del paciente Pero aquí Muy importante Es no esperar A ya tener sed Usualmente Cuando estamos En consulta Les pregunto Bueno ¿Cuánto es lo que Tomas de agua? Bueno Cuando me da sed Tomo dos botellitas Tres botellitas Pero no hay que Esperarnos Hasta que nos dé sed O usualmente Bueno Pues tomo cierto Refresco Si tú tomas Refresco La verdad Lo que menos Te va a quitar Es la sed Más azúcar Más vas a querer Estar tomando agua Entonces En la cuestión Del consumo De agua O líquidos Por ejemplo Son el agua Como tal natural También los líquidos Que proporciona La comida Por ejemplo Las frutas Las verduras Esos también cuentan Para la reposición De líquidos Ahora Debemos de tener Cierta medida De decir Debo de tomar De aquí para adelante Agua Tantos litros Para poder estar Bien hidratado Si Dependiendo del peso No es lo mismo Por ejemplo Mi peso O al tuyo O a las demás personas En adultos Es el peso Que tú tienes Ahorita en kilos Lo vas a multiplicar Por 35 Que son 35 mililitros Cada kilo Que tú estés pesando Se van a estar Consumiendo O se necesitan 35 mililitros Entonces La fórmula Para todos Es el peso Que tú tengas Por 35 Y aparte Como aquí Estamos en una zona Que es demasiado Caliente Caliente Ajá También tenemos Otro Que tenemos que sumarle A eso Que es el factor Clima Entonces Lo que te salga Le vas a sumar De 500 mililitros A mil O sea O un litro extra O sea Si por ejemplo Yo Estoy pesando 90 kilos Aproximadamente Aproximadamente 90 kilos Por 35 Son 3.150 Aproximadamente Eso es lo que tú Necesitas Por tu peso Pero como estamos En una zona Que si está Demasiado Hay demasiado calor Más aparte Igual si haces ejercicio También se tiene que reponer Lo que tú Sudas Tienes esas pérdidas Pero por ejemplo Esos 3.150 Más 500 O mil Un ejemplo Casi 4 litros Es lo que tú Deberías de estar Consumiendo Diario Diario 4 litros Durante todo el día Durante todo el día Y no No tiene que ser Porque a veces Dicen las personas Bueno son 2 litros De la mañana Es un litro Y estoy a la fuerza Tomándolo No Exacto La recomendación Y a mí me ha funcionado Es traer siempre Tu botellita de agua Traer tu termo Porque si no Pues ni te das cuenta De que no estás tomando agua O te es más fácil Comprar algún refresco O algún jugo Eso es para adultos Y también hay recomendaciones Para niños Muy bien En los niños De 0 a 6 meses Es lactancia materna Exclusiva Ahí no necesitas agregar agua Y a partir de los 6 meses De edad Ya tienen que estar Consumiendo agua Entonces Las únicas bebidas Que van a consumir Los bebés En niños también Es agua O leche Agua o leche Hay unas gráficas Muy interesantes Que compartías con nosotros Si las podemos ver Por favor señor productor Estas gráficas Básicamente son La numeralia De lo que Se debe de ingerir En etapa En edad temprana En edad temprana Si eso empieza A partir de los 6 meses Ese consumo de agua Y usualmente Empezamos a consumir Bueno pues dale mejor El juguito Que sabe más rico No debes de dar Nada de azucares Mientras más azucares Igual Aparte de que va a aumentar La glucosa En sangre Pues va a querer Más agua El niño Va a necesitar Más Y como bien mencionabas En esta región Que es una región Con una temperatura Muy alta Y cuando hay jóvenes Que van a jugar Fútbol O béisbol Luego se llevan El refresco La Coca-Cola O estos refrescos De Gatorade Por ejemplo Eso es bueno Tomar Bueno La cuestión Es de las sodas Eso si se puede Estar descartando Los otros Son productos Que tienen Electrolitos Cuando tu estás sudando Pierdes Electrolitos No nada más Pues es agua Es sodio Potasio Cloro Y eso se repone Con esos productos Pero usualmente Se recomienda Más para deportistas Una persona Que tu vas al gimnasio Este Y pues es una pérdida Normal Vaya no un deportista De élite Vamos a llamarlo así No es necesario Tanto esos Esos Productos O también Se puede utilizar Para las personas Que están trabajando Directamente al sol Bien Por ejemplo Albañil Algo que están En construcción Si se pueden Estar tomando Ese tipo de productos Gator Y todo ese tipo De productos Que mencionas O también Sueros Para evitar Esos golpes De calor Que es lo que Nos puede pasar Si no tomamos agua Bueno pues puede ser Un golpe de calor Hasta lo más mínimo Ni te das cuenta Que puede ser Que estés estreñido Exacto En los niños No pueden hacer del baño O personas Dicen Sabes que si quiero Ir al baño Pero al momento De pujar Siento mucho dolor O no puedo Hacer del baño Hay veces Te consumes fibra O productos con fibra Y no es eso Sino que te falta agua Necesitas estar hidratado Fíjate Esto es interesante Porque todo lo que conlleva El no tomar agua ¿Verdad? El no tomar agua Ahora He leído yo algunos artículos De gente que dice Levantándote Lo primero que tienes que hacer Es tomar agua Y cuando te duermas Lo que tienes que hacer Es tomar agua Cuando te vas a bañar Toma agua Antes de comer media hora Antes toma agua ¿Eso es correcto? Son ciertas técnicas Por ejemplo Antes de comer Si tú tomas tu vasito De agua A las personas Que quieren estar comiendo En gran cantidad De volumen de comida Te puede servir Porque pues ya ocupaste Ese lugarcito De la comida Que puedes estar comiendo Extra con el vaso De agua Pero en realidad Son más Las técnicas Ahora una persona Que es diabética O que ni siquiera Te das cuenta Que trae la glucosa alta Tiene mucha sed Y muchas ganas De orinar Entonces hay veces Que dices Que yo tomo agua Pero en la noche Tomo mucha agua En la noche Es donde me da más sed Bueno ahí hay que estar En cuenta Mandar a hacer laboratorios Porque muy probablemente Tienes tu glucosa alta O ya eres diabético O eres pre-diabético Y ni te estás dando cuenta Ni te has dado cuenta Mira en el día mundial De la diabetes Que fue ayer Este en el marco mundial El seguro social Este aplicó Precisamente pruebas Para el tema No eso fue la hepatitis Me parece que fue la hepatitis El tema es que Debemos de estar conscientes Cómo está nuestro cuerpo El cuerpo te habla Exactamente Te está hablando Trae las mucosas resecas El cabello reseco La piel seca Dolores de cabeza frecuentes Mareos en adultos En niños Tocas esta partecita Y está hundidita Ahí está desiratado El chiquitín Mira Hay mucha gente Que yo veo en las calles O que conozco gente Que trabaja acá con nosotros O que trabaja en oficina Que se la pasa todo el día En oficina Y que está tomando agua Pero de una manera exagerada O sea termina Y ya lo llenó Y termina y ya lo llenó Y se pasa de esa cantidad Que ahorita decíamos De los De que voy a multiplicar Mi peso por Treinta y cinco Treinta y cinco Ajá Más los quinientos o mil ¿Verdad? Ajá Este ¿Pasa algo con ellos? ¿Puede afectar su Su cuerpo? No, no hay mucha afectación Lo que puede a lo mejor Es que esa persona Este haciendo digamos Una actividad Como si fuera un ejercicio Y este Teniendo pérdidas de agua Y la está reponiendo Pero no afecta La verdad que Yo creo que si le preguntas A cinco personas Yo creo que si acaso Te van a tomar un litro Si acaso Si toman otras bebidas Sí Pero el agua casi no Casi no la tomamos Como que nos falta Esa cultura del agua ¿Verdad? Así es Si vemos las imágenes Producer Ahí vamos con esas imágenes Y nos vas explicando Ana De esta Pues es una forma de vida Porque de verdad Nos acosí Si desde chicos Nos acostumbramos a tomar agua Se nos va a ser parte De nuestra vida ¿No? Sabes que está chistoso Que a veces estás consumiendo Tus alimentos Comes y es con agua ¿No? ¿Por qué no estás tomando soda? ¿Por qué no estás tomando? O sea, te ven hasta raro Cuando es lo más normal Estar consumiendo agua Sí, eso es correcto Y me pasa Este Y otra cosa Que te quería preguntar Este Y ese es un tema Una consulta particular Mi hija toma Agua para todo Come, cena, almuerza Con agua Está perfecto O sea No hay No hay Te sientes mal No hay ningún problema Está perfecto Estamos tan acostumbrados A consumir otras cosas Que cuando alguien consume Lo que debería de consumir Normalmente Lo ves como raro Lo ves como Que estás enfermo Exacto Sí, porque yo le digo Oye, te sientes bien ¿Por qué? ¿Por qué no tomas un jugo? Yo tengo que tomar algo dulce Y este Pero Yo la digo Veo que toma mucha agua Y digo A esta muchachita Algo le pasa Así es O usualmente Ves que alguien Tiene una botella De hua Estás a dieta Hay algo Nosotros como nutriólogos Manejamos la palabra dieta Y es todo lo que tú consumes En el día Pero hablando con una psicóloga Dice Es que la palabra dieta Nosotros la asociamos Con restricción Entonces de ahora en adelante Digo Para las demás personas Cuando hablemos de dieta Mejor vamos a hablar De cambiar de alimentación De hábitos Entonces por ejemplo En el caso de tu hija A lo mejor Pues está cambiando Esos hábitos A una manera más sana Sí porque dices dieta Y dices tú Ah ya me voy a quitarla Ajá Entonces borremos esa palabra Y te friqueas Así es Bueno aquí ¿Qué tenemos Ana? Plática Mira aquí vemos una imagen Y es el agua Pero en niños Ajá Aquí es evitar el agua Con azúcares agregados O cualquier sabor Incluso las aguas Sabolimón Para niños Esas están totalmente prohibidas Muy bien Y como vemos El consumo de agua natural O agua para bebé Empieza desde los seis meses Y estos son las Onzas que se tienen Que estar dando Por comida Por ejemplo De seis meses De 1.5 a 2 onzas Por comida Muy bien Y al día De 4.5 a De 4 a 5 onzas En total En total Y así te vas Siete meses Seis meses Y por ejemplo Ya niños arriba del año Ajá Lo que deben de estar Consumiendo por comida Es tener su vasito Tres onzas de agua En cada comida Y al total del día Nueve Si el niño Está en un No sé Está Tiene Cuatro años O cinco años Si está haciendo Algún ejercicio Bueno Le das Una botellita extra Y lo que él Quiera estar consumiendo Para reponer Bien Pero hay que acostumbrarlo Tomar Lo tienes que acostumbrar Y el niño Tiene que ver Que tú también Consumes agua Esa es otra ¿Verdad? Así es Y estos en adultos Es lo que les mencionaba En adultos Son 35 mililitros Por el peso Más Agregando el factor clima Aquí es A fuerzas Tienes que Sí Entonces Ahí es un ejemplo Son 55 kilos Un ejemplo 35 mil 925 Y agregué Lo último Que es el factor clima Y aproximadamente Es de 1.9 A casi Casi los 3 litros De 2.1 1.9 2.9 Casi 3 3 litros Al día Eso está interesante Qué bueno que nos pasas Esa fórmula mágica Para hidratarnos Ana te agradezco Mucho que hayas estado Con nosotros No hombre Yo encantada de venir Gracias Ana Gracias Ana de León Nuestra nutrióloga De cabecera 8.36 En la mañana Hacemos una pausa comercial Ya sabe Hay que tomar agua Para hidratarnos Y evitar que andemos Cansados Fastidiados Enojados Y sobre todo Deshidratados Si usted tiene sed Ya está deshidratada Ya puede ser Y si no Compruebelo Con lo que La fórmula Eso es correcto Pausa y volvemos Si super preciazos Quieres Venir a Mercode Costilla para azar A 84.99 el kilo Tu elites Aguja norteña Costilla cargada O costilla country A 159 el kilo Kilo cada uno Y aguacate gas A 59.99 el kilo Vigencia el primero de agosto Por eso No te preocupes Y ven a Mercode Te llevamos el super Haz tu pedido Por mensaje de whatsapp Al 811 077-077-0701-077-0102 Una gota de ayuda Una gota de ayuda Para una asociación Lo que dones y agradece Es una gran aportación Para becas Para gente vulnerable Y todos juntos Apoyar su educación Una gota de ayuda Con Simas Hará la diferencia Para una vida Una gota de ayuda Con Simas Con Simas Y más Su piel está en buenas manos Con la doctora Adriana González Santos Comuníquese al 7820601 Nuoderm Dermatología clínica y estética Ubicada en la clínica de especialistas Cutem Farmacia dermatológica especializada Ven y descubre La más extensa variedad En tratamientos Y medicamentos De la piel Cabello Y uñas Acné Manchas Caída de cabello Berrugas Antiedad Psoriasis Y mucho más Nuestras dermoconsejeras Te atenderán Con mucho gusto Abierto a todo el público Te esperamos Toma nota El agua es de todos Ya cierra Soy el payaso Peterete Ayúdanos A cuidar el agua Porque es de todos Dile a tus papás Que se bañen Rápido, 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 rápido También Que cierren la llave Mientras lavan los trastes Y que usen la lavadora Con cargas completas El agua es de todos Ya ciérrale Toma nota El agua es de todos Ya ciérrale Estudia tu carrera En Universidad Vizcaya de las Américas Campus Piedras Negras En solo tres años Te ofrecemos Administración de empresas Arquitectura Comercio Internacional Y aduanas Contaduría Pública Criminología Derecho Diseño Gráfico Educación Gastronomía Nutrición Psicología E ingeniería En procesos de manufactura En sistema escolarizado Modular nocturno Y sabatino Informes Al 878-157-9197 O búscanos en Facebook Y conoce más Segente Vizcaya 20 minutos 20 minutos para que sean las 9 de la mañana Antes de ir con todos mis amigos Juan y Solís Juan y Solís Buen día Buenos días Juan y Alejandra Martínez Buenos días Saludos Saludos Y a nuestro buen amigo Rodolfo Zavala Que a diario nos manda saludos cordiales Saludos Cordiales Rodolfo Que tengas un excelente inicio del fin de semana Ahora si vamos con nuestros amigos patrocinadores Hablemos de Funerales González Quienes nos invitan a una gran promoción que tiene para previsión con pago domiciliado Un pago que se carga a la tarjeta de 24 a 30 meses Hasta el 30 de julio está esta promoción Comunícate con Funerales González Al 878-78-214-15 Y recibe toda la información En que consiste esto de la promoción a previsión con pago domiciliado Lo único que tenemos en esta vida Y lo he dicho Es lo único seguro que tenemos Pues es la muerte Desde que nacemos ya estamos muriendo Empieza el reloj a contar verdad La cuenta regresiva Todos estamos formados en esa línea Para pues llegar a la otra etapa El día, la noche, blanco, negro, vida, muerte Así de plano Y entonces tenemos que prepararnos Así como hay que hacer el testamento Para no heredar problemas También vamos a prepararnos Porque en ese trance Nuestra familia queda muy dolida Y entonces vamos a quitarles otro problema ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a velar? ¿Dónde lo vamos a velar? No hay dinero para eso Etcétera Bueno, hay un plan de vida Para la muerte Fíjate lo que son las cosas Solamente te ofrece Esos funerales González Recuerda que es válido Hasta el 31 de julio Aplican restricciones Ahora nos vamos con nuestros amigos Del CAMP Que es el Centro de Atención Médica Pediátrica Nos preocupa y ocupa la salud Y la tranquilidad de nuestros niños Y de nuestros adolescentes Por lo que a ti papá Te ofrecemos la seguridad De saber que tu hijo Será recibido por profesionales De la salud Como personal administrativo Ampliamente calificado Y con equipo capacitado Para brindarte La mejor atención A ti y a tu hijo Fíjate bien Contamos con especialistas En distintas ramas de pediatría Como son Pediatra general Odontopediatras Neumólogos O neumólogas Terapia de lenguaje Psicóloga familiar Nutrióloga especialista En anorexia y bulimia Psiquiatría infantil Alergóloga El lunes voy a tener Una alergóloga El lunes aquí en el foro Si Dios quiere Y un nutriólogo clínico Te esperamos en la calle Prolongación Libertad 805 En la colonia Ampliación Country House O llámanos al 878-119-1268 De verdad amigo mío Si eres padre de familia Y ves que tu hijo Tiene este tipo de cosas De problemas De situaciones Llévalo con los que saben Llévalo al camp Que es el centro de atención médica Pediátrica Y hablando de los hijos Pues nuestros chamacos Ya están en prepa Van a la universidad La mejor opción es Universidad Vizcaya De lunes a viernes Nos atienden de verdad Muy muy bien En este mes de julio Te invitan a que conozcas Que ofrece la Vizcaya Ofrece carreras Importantes como Arquitectura Comercio internacional Y aduanas Contadoría pública Criminología Derecho Diseño gráfico Educación Gastronomía Nutrición Psicología E ingeniería En procesos de manufactura En sistema escolarizado Modular nocturno O sabatino Contáctanos 878-157-9197 878-157-9197 Bien ahí En la universidad Vizcaya Te lo recomiendo Y te lo digo Por experiencia propia Mi hija es educadora Egresada De Vizcaya Así Ya lo sabes 845 En la Mañana Vamos a hacer una pausa Que por cierto Ya es la última Y regresamos Si tú tienes un reporte que dar En un sesión de dana O servicio social Manda un mensaje O también Whatsapp Al 878 Y después 1-2-3-4-5-6-7 Mensaje Ya 1-2-3-4-5-6-7 Llamo ya Haz tu reporte Denuncia y te mandaremos A nuestro reportero urbano Centro de mensajes De noticieros De Radio Zócalo Cada vez más cerca de ti El noticiero De Radio Zócalo 878-123-4-5-6-7 Más que un bufete Abogados Somos una familia Que se preocupa Por el bienestar De nuestros clientes Cuidándolos Y acompañándolos Durante todo el proceso legal También brindamos Apoyo a la comunidad Y a nuestros jóvenes Para que puedan gozar De un futuro mejor Siempre estamos contigo Para atenderte la mano González Asociados Somos tu familia A las siete de la mañana En punto Inicia la primera edición De Radio Zócalo Noticias Periodismo de verdad Análisis, crítica E información De Piedras Negras Ciudad Acuña Eagle Pass Del Río Cinco manantiales Y región carbonífera Con los periodistas Y comunicadores Armando López Capetillo Efraín González Hernández Manuel Rodríguez Muro Carlos Desmog Saso Y Paloma Vega González Radio Zócalo Noticias Periodismo de verdad Si super preciazos quieres Venir a Mercodebes Costilla Parazar A ochenta y cuatro noventa y nueve el kilo Tu elites Aguja Norteña Costilla Cargada O Costilla Condri A ciento cincuenta y nueve el kilo cada uno Y aguacatejas A cincuenta y nueve noventa y nueve el kilo Vigencia el primero de agosto Por eso No te preocupes Y ven a Merco Te llevamos el super Haz tu pedido por mensaje de Whatsapp Al ochocientos once Cero setenta y siete Cero uno cero dos Estamos en todas partes Todas partes En tu radio En el auto En tu celular Escucha el ciento siete punto uno Los mejores éxitos Éxitos Las mejores promociones Las mejores promociones y programas en vivo Con Diego Herrera Corey Toledo Carlos Rivas Frida González Y Garo Romero Síguenos en nuestras redes sociales Como Exa FM Ciento siete uno Y sé parte de la cadena internacional De radio más importante En todas partes Ponte Exa FM Ciento siete punto uno Confianza Precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Confianza Precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex Tu estación de confianza Ocho de la mañana con cuarenta y nueve minutos Gracias por seguir aquí con nosotros en Red 12 Los hechos a detalle Ya casi nos vamos Pero antes vayamos a conocer el pronóstico del tiempo El día de hoy tendremos una máxima de cuarenta grados Cielo completamente soleado y despejado Ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los treinta y cinco kilómetros por hora Por la noche se puede esperar una mínima de veintiséis grados Que el cielo continúe despejado Y ráfagas de viento que pueden aumentar hasta los cuarenta kilómetros por hora Ya en estos momentos nos encontramos a sesenta y nueve por ciento de humedad Ráfagas de viento que alcanzan los catorce kilómetros por hora Y la temperatura actual en los veintiocho grados centígrados Para el día de mañana, sábado y domingo la máxima será de treinta y nueve grados La mínima en los veinticinco grados Lunes y martes máxima de treinta y nueve La mínima aumenta a veintiséis grados Mientras que el miércoles la máxima aumentará a cuarenta grados Y la mínima se mantendrá en los veintiséis grados centígrados Sin presentar actividad de lluvia Así que por favor no baje la guardia ante el calor que estamos viviendo Hasta aquí con la información del pronóstico del tiempo Te agradezco mucho que me hayas acompañado Mi nombre es Janet Magadán Que disfrutes de tu mañana Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza Ocho con cincuenta en la mañana ¿Sabes que el obispo de la diócesis de Piedras Negras, Alonso Gerardo Garza Treviño Está invitando a la comunidad a un evento muy interesante El evento para reconocer la trayectoria de personas que han abonado Que han ayudado a la diócesis como tal Que hayan destacado en una trayectoria de años A esta medalla Incaritate Ayer el padre Miguel Zaragoza Habló de este tema, de esta medalla Incaritate Y esto fue lo que dijo, escuche El obispo Alonso Garza Treviño A través del Consejo Diosesano de Laicos Está convocando a la comunidad católica A proponer a todo sacerdote, religiosa, laico o institución A recibir la medalla Incaritate 2022 A quienes hayan destacado por su trayectoria de servicio a las diócesis Señaló el padre Miguel Zaragoza El integrante del equipo promotor para entregar dicha presea Dijo que la convocatoria para recibir propuestas Se abrió el pasado 18 de mayo Y se cierra el próximo 15 de agosto Indicó que el registro de participantes Es ingresando al apartado Medalla Incaritate De la página Midiócesis.com Y seguir los campos de inscripción que se solicitan El padre Miguel declaró que la convocatoria Para recibir la mencionada medalla Se extiende a la totalidad de los 14 municipios Que abarca la diócesis de Pedra Negra Su prueba de ello es que en anteriores ediciones Se ha entregado este reconocimiento A personas propuestas de Acuña Y es precisamente para reconocer Así como lo ha dicho A los sacerdotes, a religiosos, a laicos Y también en esta ocasión Instituciones que hayan hecho algo Por nuestra diócesis Que hayan hecho algo por la sociedad Por las personas Y que haya sido algo Que sea tan significativo Que se le quiera reconocer ¿Cómo se pueden inscribir o registrar A quienes sean merecedores a esta medalla? Si ustedes conocen a alguna persona Algún sacerdote, alguna religiosa O alguna institución que quieran que participe Hay que entrar en la página Mi diócesis La diócesis de Piedras Negras Y ahí está el apartado de Medalla Incaritate Entran ahí, le dan clic Y ahí les da las bases Y le da también lo que les va a pedir Para que inscriban al sacerdote de la religiosa Al laico o a la institución Por ser un reconocimiento diosesano No solamente es para gente de Piedras Negras Es para cualquier persona De cualquier municipio que abarca la diócesis Así es, cualquier persona Que sea parte de nuestra diócesis de Piedras Negras Sacerdote, religiosa, laico o institución Con imágenes de edición de José Hernández Para Super Channel 12 El Mundo Garzalara Vamos con nuestros amigos De Servigaza, Río Grande Que nos atienden súper bien De lunes a sábado tienen un horario De 7 de la mañana a 10 de la noche Fíjate que tarde cierne Porque a veces se nos olvida poner el gas Y estamos trabajando Salgo del trabajo a las 8 de la noche Y ya no tengo gas ¿Cómo le hago? Servigaz, cierran hasta las 10 O bien los domingos Que saben que nos levantamos un poquito más tarde De 9 a 3 de la tarde Servigaz, Río Grande 2-06-18 Ese es el número para que tengamos un servicio profesional Un servicio de calidad y de calidez Nuestros amigos de Servigaz Ya para finalizar, acuérdate que hoy Es el último día de las becas municipales Para la escuela Primaria, secundaria, prepa y universidad Si tú estás en el rango de prepa y de universidad Te aconsejo que vayas Te aconsejo que te acerques Y que solicites esa beca para la universidad Me queda claro que la universidad es costosa Es gravosa Cuando digo gravosa quiere decir que es cara Pues ahí te pueden ayudar Pero necesitas acercarte Acercarse Si tú eres un padre de familia de un menor De primaria o de secundaria Tienes que acompañar a tu hijo O tienes que ir por tu hijo O tienes que ir tú solo No tienes que llevarlo Pero si tú eres mayor de 18 años Puedes ir solo No tienes que ir con tu papá o tu mamá O tu tutor Porque hay muchas preguntas sobre el tema Entonces hoy es el último día De verdad ve Y voy a hacer ese énfasis en la gente universitaria Y de preparatoria Para que aprovechen la beca escolar Si te dan una beca De una cierta cantidad Pues es una lana que no tienes Y que te vas a ahorrar Y que la puedes enfocar en otro punto Aprovechala Las oportunidades que se dan Hay que aprovecharlas Nos vamos 5 a las 9 Te deseo un excelente fin de semana Lleno de bendiciones De paz De alegría De armonía Vívela en familia Pásala bonito Disfruta tu chamba Disfruta tu día Porque mañana no sabemos si vamos a llegar Así que vive hoy Como si fuese el último día De tu muy apreciada vida Hazlo y verás el cambio Se quedan en Abrazando la Vida Con la licenciada Claudia Sánchez Que ya está lista Y por supuesto Con la figura De círculo Bueno el infante Emiliano Que ya llegó al foro Nos vamos Gracias Buenos días Pásala bien Somos el intermediario Entre usted Y la autoridad Nuestra misión Es lograr que su voz Sea escuchada Porque su voz Es lo más importante Para nosotros Gracias por permitirme entrar Hasta donde muchos quisieran Lamentablemente no pueden Hasta ahí Hasta la intimidad De sus hogares Soy Salvador González El reportero urbano Y lo invito a que me acompañe De lunes a sábado A las 12 del mediodía A través de Super Channel 12 El canal de las noticias Quality in Piedras Negras Te invita a conocer Sus salones totalmente renovados Para eventos sociales Y empresariales Salón Madeiras Distinguido por su elegancia Y comodidad Se encuentra en la planta baja Amplia capacidad Salón Terraza Espacio clásico Con acceso al aire libre Debido a nuestra terraza exterior Localizado en la planta alta Salón Reforma Para un evento privado Y acogedor Ideal para tu reunión de trabajo Con el espacio justo Para eventos familiares Y Salón Nickels Caracterizado por un concepto Moderno y exclusivo Para tus eventos juveniles O cumpleaños Quality in Cuenta con un salón de